Buen día, 9 de la mañana con 3 minutos y acá estamos empezando el día, un día lunes, que todo el mundo dice que frío, que frío, que frío, no, hace mucho frío. Bueno, la negrita que ya está llegando, pues ya la vimos estacionar, pero debe estar en alguna reunión. ¿Cómo andan todos? Marcelito Arese está de vacaciones, ¿no? Sí, ya empezó sus vacaciones. Se tomó unos días. Está Alejo Moran. Está Alejo Moran, que lo queremos muchísimo también y que nos aguanta bastante bien. Bastante que se aguanta. Bastante que aguanta y él tiene su carácter también. Ricky, ¿cómo andás? ¡Hola, Betino! ¿Cómo vamos? Yo acá viniendo estoy esperando a la negra para comentar todo lo de catarata. Sí, sí que ella chusmea, pero viste que después hay que tener cuidado también. Y bueno, les decía eso que Marcelito Arese se fue de vacaciones. Marquito, ¿vos cómo estuviste el fin de semana? Bien, Betino. Todo el día en mi casa haciendo cosas, la verdad. Ah, te agarraste. No salí. Solo ayer di una vueltita al sol y nada más. El resto haciendo cosas en casa. Y viendo tus fotos y pensando, qué bien que está Humberto, no puedo creer. Así que estoy haciendo la cuenta regresiva para mi viaje. Viste que uno va, la verdad que trata de mostrar todo lo lindo. Igual trabajamos bastante, vamos de un lado para el otro. Pero un fin de semana increíble, cataratas increíbles. 34 grados de temperatura. Qué lindo, Beto. Qué lindo, un poquito de calor, viste. Sí, sí, sí. Después de este frío, poder estar en una remera, en una malla. La verdad que increíble cataratas. La verdad que vale la pena ir. El hotel que fuimos con Marley y todo el Gran Belía también. Un hotel increíble. No, lo vi, lo vi en la foto de Marley. No se puede creer. Sí, increíble todo. Porque la verdad que tenía... Y la... Hicimos, bueno, trabajamos. Trabajamos, pero nos divertimos. Un sacrificio. Trabajamos como siempre. Pero yo te iba a decir, mira, no hay... Tampoco es que te perdiste cosas que no tenías acá. Agua tenés. Lo único que allá había mucho más presión. Vas a hacer un pelotón. No, con muchísima más presión. Y después las cosas cotidianas y cosas. Pero tampoco digamos que no se trabaja. Me reperdí todo, Humberto. Me reperdí todo. Odio, odio no. Yo decía, es como los tres chanchitos, ¿viste? Cuando el otro se hace la casita de cosos, después los que se divierten, después dicen, ¿quién nos va a refugiar cuando ya no estemos más? Humberto, terminálas. En total te fuiste a divertir y te pagaron encima. ¿Qué me estás hablando? No, me fui a... Fui a trabajar, pero la verdad que... ¿Era un trabajo? ¿Era un trabajo? Son los trabajos con Marley que son muy... Los mejores trabajos del mundo se llaman. Los chicos, te aviso que los chicos crecieron. Ay, ¿están pesados? Contame. No. No pararon de gritar. No, no, parece que son chicos. Casi hijos únicos. El hijo de Flor y el hijo de Felipe. Y que están acostumbrados a ser el centro en todo. Entonces la conversación tiene que ir hacia ellos. Y yo creo que el próximo realista son ellos dos. Son totalmente distintos. Ay, me encantan los dos. Mirko con una energía total y el otro callado. Y bailarín. ¡Me tocó! ¡Me mordió! ¿Qué? ¿En serio? Y en el viaje de vuelta era así, no podíamos más. Los dos hablando a la vez. A los talentos. ¡Cuarenta, cuarenta, cuarenta! ¡Un mono! ¡Una cosa! Fue un... Yo dije, bájenme. ¡Ay, boludo! Florencia decía, yo prefiero ir caminando. ¡Sáquen esto! No sabía, no. Me di cuenta por un video que subió Flor, que era Mirko explicando que estaba tomando jugo de naranja. Dije, uy, eso debe haber sido todo el tiempo así. No, hubo peleísta fuerte. ¿En serio hubo peleísta? Hubo peleísta fuerte y la reconciliación fue muy linda porque Mirko se acercó y le dijo, perdóname. ¿En serio? Yo soy muy bruto. ¿En serio le dijo eso? No te puedo creer. Perdóname, yo soy muy bruto. Ah, muy bien. Muy bien un reconocimiento ahí. Hay una relación muy fuerte. Entre otros dos ya más crecidos. Mucha energía. Mucha energía y preocupación de los padres, cada vez que tenemos que ir a grabar, ¿cómo estarán los chicos? No, pero menos mal que no los llevaron a la cascada, cuando se mete, viste, cuando se mete la... ¿Sabés qué decían? No, no, era puro placer. Puro placer, pero aparte gritábamos, quiero volver, que hice perdón. ¡Ya está! ¡Ya está! Lo único que le faltaba a Florencia decir, no voy nunca más a ver al presidente, vuélvanme. No, no. Pero puro placer era tremendo porque se mete la embarcación abajo de la cascada. De la cascada, no, de la tremenda catarata. La catarata que aparte te da un poco de vértigo. Impresión, Humberto. Y sabes que te vas a empapar totalmente, pero no sabes cómo. Claro, pero ¿de dónde viene? Es agradable. Uy, te viene atrás, pero como si alguien te tira un baldazo. Es un tifón. ¿Te acordás los baldazos agresivos de la avenida de Mayo? La bomba así, ¡puf! Es agresividad. Agresividad. ¡Puf! ¡Volvamos! No queremos más. Y la lancha volvía y volvía. No, no, no. O sea que divertido. 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 Fuerte. 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 Cuando después estabas... Toda la sensación era fuerte. La sensación era fuerte. Era fuertísima. Volvimos. Flor decía las pestañas, las pestañas. No podés ir arreglado a ningún lado. No tenés que ir arreglado. Es para él totalmente caro. Arreglado, olvídate. Y menos mal que no nos tocó, que tanto te dice, no te toca el mono que te agarra, viste. No, no, no nos tocó el mono. Un mono, solo vimos uno. Un solo mono. Un solo mono al final. Bueno. ¿Y qué apareció? El que estaba ahí... Vos tenías una habitación como para llevar varios monos. Muy lógica. Qué linda habitación. Qué linda, mono. La que adentro de la catarata. En realidad, todas las habitaciones que dan ahí... No, todas. No, algunas dan para otro lado. Pero qué divino. Las mejores habitaciones y todas las de arriba, todas ves la catarata cuando te despertás. Qué hermosura. Bueno, esa es la idea. ¿Sabés quién estaba? ¿Quién era? Coco Fernández. Ah, sí. Con Virginia y la hija que está divina. Mirá que con Sol. ¿Sol se llama? Con uno, no me acuerdo el nombre de esta que estaba ahí porque era muy linda. No, me parece que me... Un sol. No, qué divino. Les traje unos chocolatitos porque no había... Gracias. No podías salir de ahí para traerles mate. Dos días estuviste. No tenías que traernos nada. No tenías que traernos nada. No, pero... En el shop. Igual, qué lindos lugares que tenemos en Argentina si hay plata, ¿no? Claro. Con plata. Porque de pronto... Bueno, también podés ir a cataratas de... Porque la belleza es para todos. Pero un hotel de la concha de la lora que tenés, abrís la ventana y tenés la catarata encima. O estoy pensando en los hoteles que hay en el sur, que estás adentro del glaciar. Ah, no. O sea, abrís la puerta, abrís la ventana y el glaciar está adentro de tu habitación. Aprovechemos ahora que no podemos viajar tanto por todos lados del mundo. Es la verdad que en la Argentina tienes esta parte que te quedás así y decís, ¿cómo? Yo fui hace como 15 años y no hice todo, todo esto. ¿Viste? Bueno, Marley te hace hacer todo. Que eso es lo lindo. O sea, tenés que hacer como... Tenés que hacer las misiones jesuíticas. Prácticamente, Carlos. Terminamos el domingo con un masaje. Dice, ¿querés? El hotel nos invitó a un masajero. Bueno, vamos a hacer un masaje. Y se fueron a hacer un masaje. Y nos fuimos y salimos los dos, la cabeza así como diciendo... El momento de relajación. Cuando volvimos a verlo, Mirko. ¿Y dónde estuviste? ¿Y qué? Ahora digo yo. Marley tiene nuestra edad, la tuya, no la mía. No, porque está intermedio. Porque está intermedio, está intermedio. Es cansador, ¿no? No está cansado. Y cuerpo grandote. Tiene mucho trabajo en la tele. Le ponen... Otro nene. Una mochilota grande donde el bebé que ya es un nene de cuatro. Es de cuatro años con mochila. Con unas patas grandes. Porque... Porque el nene. Cada vez estamos... Lo vi cada vez más tirado hacia adelante. Está grandote. Ese cuerpo no va a recibir. Y ¿sabes lo que pasó? Que bueno, lo agachamos. Es como si fuese alguien que levanta pesas. Estamos hablando de... Que le ponen... Una mochila para pechar al nene. Con un nene de pesas. Con un nene de grandote de noventa kilos. Con un nene de cuatro años. Porque tiene... Es grandote, Mirko. Es grandote, bueno. Es como él dijo, soy bruto. Estaban todos mirándolo como lo ponían en la mochila. Porque había gente también comiendo ahí. ¿Qué hace? Le ponen en la mochila. Bueno, levantate. Se va a levantar, se va a parar. Y cae el culo todo lo aplaudiendo. Qué difícil. Es muy fuerte porque... Qué difícil. Y aparte que no se lo podés dar nunca a la madre. Y no. Ese es el problema. Que no tenés... Tomás. Que se lo quede el otro. No, no. Bueno, sí. Está bueno compartir el... Hay que compartir. Pero hay muchas madres ahí. Está la Hoffman, la Colombo. Y hay puto cartera. Hay de todo. Hay de puto cartera. Hay de todo, 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 todo. De todo. La verdad que... Eso hace bien. Y ahora, sabiendo que cada viaje que vayamos tenemos que ayudar. Hay que ayudarnos, sí, claro. No. No solo uno va a disfrutar. Hay que ayudarlo porque está grande. Hay que... Aparte el nene en algún momento... O sea, el nene va creciendo. Pero qué es esa cantidad. Y esto... No te lo digo. Qué lindo es eso. Estamos hablando mucho si llega a venir la nena. Humberta parece que ya se le va a poner. Humberta se va a llamar, sí. Grandota alemana. Grandota alemana. Alemana grandota. Rubiona. Rubiona. Rubiona fuerte. Francota. Que es la que va a tener que con Mirko hacer... Agarrar a Mirko y ocuparse de Mirko. Y ocuparse de Mirko. No, y a ver son buenos. No, no, no. Ocuparse de Mirko. Ocuparse de Marley. Los dos de Marley. De Marley. Eso está bueno. Tener hijos para que se te ocupen después de vos. Alguien... Te di todo. Ahora ocúpate de Mirko. Y bastante les dio Marley de todo. Lo hizo viajar desde muy chiquitito. Ya a los cinco años ya él puede dedicarse a Marley. Por eso. Se dedica a los diez. Él y la hermana grandota de Humberta. La Humberta. Ahí viene. Vení Humberta, ayudame. Le dice. Ah, no. Qué fuerte todo lo que me estás contando. Fuerte. Difícil. Difícil. Porque los chicos... Es genial la amistad porque... Claro, la energía de Mirko le dice... Dame la mano. Y el otro no. Le saca la mano. ¿Por qué no quiere...? Felipe no más. Es lo más de lo más porque es callado. ¿Viste lo que es, pippe? Todo lo contrario al otro. Entonces... No, no, no. Es increíble. ¿Y lo viste bailando? Es DJ. No, ¿viste el DJ, pippe? No conocemos tu paseta, DJ. Y a veces está callado, callado, callado. Y cuando habla... Porque duerme siesta. Es salteño. Ay, me encanta que duerma siestona. Duerme cuatro horas o cinco días. ¿Cómo cuatro de siesta? No sé. ¿Dónde está? Durmiendo siesta. Cuando vuelve... Todo el día duerme siesta. Cuando vuelve, vuelve con una energía. Claro. Es muy difícil. O sea, todos nos encantan los chicos. Divino. Pero hay una edad también para tenerlos. Por algo, reproductivamente, hay una edad para tenerlos porque te consumen. Claro. Te consumen la energía. Es como que vos tuvieras unas pilas y la pila se la pones a un muñequito e inmediatamente la pila se desgasta. Y ¿sabés qué pasa? Que cuando la pila también está con otra pila gastada... Claro. Una pila gastada. Se gasta más. Se gasta más. La pila gastada se gasta más rápido. Pero bueno... Bueno, la verdad... No es que la energía le da más energía a la pila gastada. No. No es que recarga. Se gasta todo más rápido. Se gasta todo más y todo está muy rápido. Y el chico... Y los chicos son... Y bueno, y estos chicos que vienen ahora a este nuevo mundo de pibes con mucha información, decisión... No, no. Habla de todo, pero de golpe dice, ¿qué es la bruma? La bruma es cuando cae el agua y te levantas. Y a veces si no sabes te inventas. Pero la cuestión es no parar de hablar. No parar de hablar nunca. ¿A Vicente? ¿A Vicente? Es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y cuando estaba allá sigue hablando y hablando y hablando y le comentas cosas y él sigue y sigue. O sea que es tirgaron, pero es agotador. Agotador. Vamos a decir la verdad. Federico y Fernando que ya ahora son también padres. Las dos tías. También crían. Crían, criado es. ¿Qué te dije? Así que con unidad. A mí me encantaría solamente esperar 20 años para ver, o sea, ojalá que estuvimos 20 años más y bien, como para ver cuál va a ser la respuesta de Mirko a todo esto. Claro. ¿Cómo nos va a filmar a todos nosotros? ¿Ustedes me hicieron esto de chiquito? ¿Qué? Ahora, ahora es mi venganza. Agradecido a Ale, a Marley va a estar. ¿Cómo no va a estar agradecido al padre? Porque siempre se da todo. O sea, él es un padre ejemplar. O sea, es un padre maravilloso. Te digo otra, no durmió. Otro padre podría no haber compartido con él nada de todo esto. Ale, los dos días no durmió. ¿Cómo no durmió? No, apenas porque a las 3 de la mañana él sigue hablando dormido. ¿En serio? La cama grande tenía miedo que se caiga. ¿No fue oscuridad? Todos almohadones. No. ¿Por qué? Él se le ocurrió. Ah, pero está loco. La última vez. La última vez. No, ¿cómo se fue? Está loco. Así que no. No te creo. Cansado. Pobre Alejandro. No dormí toda la noche. Y a las 6 de la mañana apareció la luz. ¿Quién se despertó? Guipe. No. Mirko diciendo, papá, está la luz. Vamos a ver. Está excitado. Claro, son chicos. Está excitado. Y alrededor, por eso le digo a la gente cuando lo ven y lo ven cansado, todos alrededor pidiéndole una foto, tomarle la cara de él diciendo, no puedo más. No te puedo creer. Hay Humberto, claro, me había olvidado de esa parte. Y todo eso. Claro. Y todo eso. Una foto. Y aparte él es que es bueno. Y él es que es bueno y le da todo. Y le da todo el mundo y habla con todos. Y ahí ya, muy bien la actitud de la vuelta, la actitud de Mirko, que en un momento vino una chica y le digo, sé que estás cansado, te puedo sacar una foto. Y el nene dijo no. Él se escondió y le dijo, foto no. Foto no me gusta. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Hay que enseñarle al nene a decir eso de chiquito. De chiquito. No, y aparte a ningún chico, hijo de conocidos, de famosos, les gusta que lo saquen al padre. Claro. Ningún chico quiere que el padre, vos estás con tu papá en algún lugar, eso a mí no me pasó, pero me imagino la gente famosa. Que está todo el tiempo. Que está autógrafo, foto, no. ¿Por qué? ¿Cómo le van a hacer eso? Porque a Flor también, pero Flor se lo toma de otra manera. De otra manera. Flor está más organizada. Flor estaba con marido y tibiera. Marido grandote. Marido grandote y tibiera. Marido grandote que le carga todos los bolsos. Soy selequeco, con bolsos, con casi, y le digo, llévame a mí, llévame, me ocupa. Claro, Flor es una diva. También, niñera, todo. Todo. Llevó, 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 eh... Sí, y puto cartera. Y puto cartera, claro. No, todo, todo era... Claro, puto cartera, cosa que lleva todo. Ella no necesita hacer nada. Nada. Y aparte... Después vino, arreglame, peiname, peiname. Se mojó toda. Y a los dos minutos estaba divina. Tirate al viento porque el viento te va a secar. Yo pensé que le iba a quedar el pelo así. No, se hizo un rodete, espléndida. Espléndida, ¿qué te parece? No, pero hay que tener puto cartera, niñera y marido. No, parece que es mucho cuando lo llevas y decís... No, pero por algo se lo lleva. Por algo se lleva un poco de tranquilidad. Bueno, ya que pasaron un fin de semana divino, los vi riéndose, divirtiéndose. Viste que las risas siempre son esas risas falsas que nosotros hacemos para tomar. Para mí, desde que... Ya lo sé, ya lo sé. Esto es decir, vos ves bien la risa. Ya lo sé, hombre, ya los conozco. Pero igual, bueno, yo vine, yo estuve trabajando, yo me dediqué al trabajo. ¿Cómo fue...? Fuimos a mi casa después. Ay, larga. Ay, larga. Me imagino. Comimos, charlamos. Comidita rica. Comimos rico, charlamos. Hacían años que yo no me veía con ellas. Así que fue una linda charla, pero que duró muchas horas. Y viste que uno no está acostumbrado. Seguimos de día. Y seguíamos charlando. Fue duro. Un champancito más. Claro, un champancito más. Abrimos un whisky. Un whisky sí. No, 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 no y no al whisky. Díganle no al whisky. Y no y no. Ahora todo tiene que empezar más temprano. Así que el programa ya era tarde. Yo terminé a las 11 de la noche de trabajar. O sea que a las 2 de la mañana estábamos en nuestro pleno... Era como si fuera a las 10 de la noche. Viste que viene el otro día cuando vos me dijiste a las 8. ¿Querés venir a tomar un pisco? Era a las 8, 7 y media, 8. Porque es muy tarde cuando yo termino. Hace una cagada. Pero bueno, fue lindo el fin de semana, pero el domingo no me pude mover. O sea, el domingo quedé todo el domingo en la cama. Adortada. Y me vi toda la serie de, que la recomiendo muchísimo, la directora, que trabaja en Netflix. ¿Estás encontrado con las series? En Netflix. ¿Cómo se llama la asiática? Que es lo más que hay. ¿Sandra Lee es? Sí. ¿Sandra Lee? ¿Qué es Sandra O? Sandra O. Sandra O. Porque Sandra Lee era una que cantaba. Sandra O. Me encantó. Me encantó porque le había a Camila Sosa que había tuiteado algo y dije, vamos a ver, porque Camila tiene muy buen gusto para elegir. Y entre ellas un viaje de ida porque tiene esta modernidad de nuevo de lo social. de la supremacía blanca, la bajada de línea, los personas que están durante 40 años en un puesto y que tienen que venir los nuevos a refrescar el aire. Estaba pensándolo radialmente, hoy estaba escuchando un cierre un poco nostálgico que hicieron hoy. O sea, el mundo se va moviendo y a veces capaz que el que no, el que tiene que cambiar es uno, no al resto del universo. Y dejar todo, por eso, viste, a veces cuando vos lo decías, como ejemplo con los periodistas deportivos, con la cosa, cuando se aferraron a un cambio, y dices, ¿cómo cambio yo? Es que justamente estaba escuchando, bueno, venía escuchando el programa de Adiós y estaba diciendo, no, porque hay un montón de chicos que no los conocemos. Bueno, chicos, capaz que las figuras hoy se hacen de otra forma, las figuras serán otras y tendrás que venir un pendejo que los conozca a todos. Aprender a ver. Y aprender a ver el mundo con otros ojos, que no es fácil, pero es un gran ejercicio. Y que también va a haber cosas buenas y malas ahí. Obvio, Humberto. Claro, no es que va a haber, que los nuevos, todo lo nuevo es... Hay una mina que está en la cátedra, todos trabajan en la literatura inglesa o distintas cátedras inglesas. ¿Ah, es inglesa? No, creo que es norteamericana, pero están en una universidad, la directora es la directora de una universidad, que llega a ser directora. Entonces, hay maestros maravillosos, profesores maravillosos, que tienen otra relación con los alumnos, porque el mundo cambió, porque se manejan desde otros lugares. Y los que son los viejos, los señores de toda la vida, para ellos la educación es de otra forma. Y claro. Y entonces dice, bueno, claro, tuvieron 40 años nada más, ¿no? Para estar, bueno, ya es el momento de que... De salir. Pero también vos decís que lo vas a jubilar a un tipo, y si no te ayornás un poco, sí. Y sí, pero lamentablemente el mundo es así. Y ahora, y este mundo donde estamos viviendo, hay épocas en las que no, que seguían siendo los mismos, pero esto es una época de cambio absoluta. Y qué bueno poder verlo, el cambio. Y lo bien que está contado, es para verle, es muy interesante. ¿Entonces se llama? La directora. La directora, porque yo después... The chair, en inglés es the chair, la silla. Después busco cualquier cosa, pero... Que es el sillón que te dan, digo, supongo que cuando... La silla, porque se habla de la silla todo el tiempo, que es la silla de la dirección. Claro, que no es que va, no es que se tiene que cambiar, esa silla es tuya. Pero bueno, y esta negra que quiere ser, bueno, yo, o sea, es la mejor, quiere enseñar, pero no, tiene que venir el otro, porque... O sea, esos lugares que hay que cambiar de lugares. Llega un momento en que uno debe darse cuenta que el lugar tiene que dejar paso. Que hay que dejar paso, claro. Y está muy bien contado. Así que, nada, me dediqué, por suerte, desde mi cama... A descansar. Yo me dije que era un lindo día, pero no era mi problema. Ayer fue lindo día. No era mi problema. Ayer, allá hacías como... Qué lindo le decía eso. ¿38 grados? No, 34, 33, pero... Yo lo que digo, lo que debe ser allá con 40 y pico de grados, porque ya... Mucha humedad. Mucha humedad, tal cual. Y estás en el medio de la selva, Humberto, ¿qué querés? No, pero en un momento decís que... Yo estaba... Me había ido al cuarto un rato, después dije... Andate a caminar, aunque sea, por la selva. Y me fui y volví por... ¿Y cómo fui y volví? Me volví, ya estaba un mensajito. Me dije, hay una cosita para... Porque a parte... Todo el tiempo. La joda era un... Hacía... Hacemos una cosita como en disminutivo, ¿no? Un videíto más, una cosita más. Y siempre era una más, y una más, y una más. Sí, son pesados estos. Hay que tener cuidado con ellos, porque no es que haces algo y se termina. No, no se termina nunca. No, esta gente es otra producción, no es la producción de Marley. Y das varias veces por el final que nunca llega. Porque sí, siempre... No, y ahora esto es lo último. Mentira, te mienten. Y a mí eso me molesta un poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, habría que hacerlo. Hay un nene que le... Hablando de niños hoy, historias. Un nene tiene fobia a la comida y sobrevivió más de 12 años comiendo pan blanco y yogur. Upa. No quiero otra cosa. Pero no le pueden inyectar algo. Pobre chico. La voy a leer. A ver, ¿qué te parece? No es que yo las traigo de mi casa y las hice en casa. No, no, no. Chicos, hace mucho calor acá adentro. No se puede estar. No podemos acomodar desde acá. Esta singular historia es la de Ashton Fisher, un muchacho británico de 12 años que sobrevivió hasta ahora comiendo solo pan blanco de una marca de Water and Bar. Y yogur es sabor frutilla y banana. Ah, yogur. De Munch Bunch. O Munch Bunch. Posteriormente fue diagnosticado con fobia a la comida, lo que le permitió que ingresara en un tratamiento que hoy le está ayudando a incorporar cada vez más alimentos a su dieta. El especialista que lo trata definió su caso como trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Hoy para todo, hoy para todo tenés un nombre. Antes se llamaba Capricho. Antes se llamaba Capricho. Antes se llamaba Capricho, le dabas un sopapo y el chico comía igual. Yo no quería comer las lentejas, me dejaron ahí hasta las 4 de la tarde. ¿En serio? Y me dijo la cosa, hasta que no te comés la lenteja, no. No, no me rompas las pelas. No, salí, y yo seguí ahí. Sí, claro, no, no te las como. A la que me las sacan. Si no quiero, no quiero. Pero al final después comí de todo. Claro, pero te hiciste, te hiciste... Por eso... Mirá, los muchachos, adiós. Los últimos fríos, ¿eh? No les decimos más. Hoy vienen con las gorras. Salen nuestros mellizos. Es la hora de nuestros mellicitos. Igual, para todo hoy tenés un nombre de... Y si no existe de verdad, lo inventan. Lo inventan, ¿sí? O no se sabe. Capaz que sí, que para cada cosa hay un trastorno. Le ponen, trastorno de... Este es de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Según sus siglas inglesas, todo comenzó cuando él tenía solo dos años. Desde esa temprana edad comenzó a rechazar todo lo que le llevaban a la boca. Incluso con ataque de pánico lo rechazaban. Pobre chico. Si bien es normal que los niños sean un poco reticentes con la comida a esa edad, sus padres comenzaron a darse cuenta de que algo no andaba bien. Según la madre de Ashton, Cara Fisher, la causa de este trastorno reside en que tuvo reflujo cuando era bebé. Ahí está la teta. Según habló con medios ingleses, tanto ella como su esposo han estado muy... Claro, es verdad que a vos te dan un pibe, te lo llevas a tu casa y es una bomba de tiempo. Y capaz que el pibe tiene reflujo. Tiene su propio organismo, que vos no sabés cómo va a reaccionar frente a todo. Igual es muy mágico eso, ¿no? Porque hay padres que están tan pendientes con todo como tenés que estar, más o menos. Y hay otros que se crían así, los chicos se crían igual muy bien. Es como que crean... Sí, igual es verdad que antes uno, digamos, todo era... No, tiene un virus. Cuando ya empezaron a no saber qué es lo que tenía, tiene un virus. Tiene un virus, claro. Pero después uno se empieza a estudiar y a estudiar, 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 estudiar... Y bueno, se aparecen estos nombres. Y empiezan estos nombres. Debe haber algunas situaciones que son verdaderas, que son así, tal cual, ¿no? Porque este chico, dos años... Dos años y ya quería... Y ya no... Bueno, no ha recibido ninguno de los nutrientes que necesita porque físicamente no es capaz de comer nada más. Ya que tenía horribles ataques de pánico. Esta fobia no solo afectó al chico, sino también a toda la familia. ¡Qué fuerte! Ya que el solo oler otro tipo de comida provocaba reacción. ¡Ay, nene! ¡No te puedo devolver, nene! ¡Ay, qué hago con vos! Eso es cuando se dice, este es un problema. Ahí tenés un problema. Ahí tenés un problema. Esto les impidió asistir a varios eventos familiares, incluso llevarlo a los cumpleaños de sus compañeros de colegio. Precisamente el paso de la escuela primaria a la secundaria, al parecer, lo ayudó bastante. Hace poco Ashton ha estado bien porque pensaba que era normal, comentó Cara. Pero sus compañeros de la escuela secundaria se han dado cuenta de que no come y se ha vuelto muy incómodo para él. No quiere ser diferente. Tomando esto último como un incentivo para estar mejor, acudieron a diversos especialistas, como médicos, dietistas, qué sé yo. Y al no conseguir resultados, buscaron la ayuda de Félix Economakis, un experto en trastornos selectivos. Qué tremendo cuando no das con tu problema, ¿no? De Estados Unidos que tiene de todo. De todo. Con su ayuda, Ashton ahora ingiere carne vacuna, papa, sándwiches de jamón e incluso nuggets de pollo. Cinco cosas más. Esto ya es considerado como un gran avance en la dieta de la hora adolescente y esperan que siga incorporando alimentos. Así que tuvieron que esperar 12 años. Y mirá que loco, ¿por qué? Recién ahí encontraron un señor que se dedica a los trastornos. Pero mirá que loco, ¿por qué? Eso para no ser diferente, logró superarlo. Si quedaba en su casa... O sea que todo es la cabecita. La cabecita. En algunos lugares. Y la familia. Claro. Y la familia que no vaya para el lado que marca el pibe. Pan. Le damos pan. Pan, yogur. Hay familias que de verdad no tienen una... Cada uno hace como puede con los hijos. Y por eso digo el chico problema. Por eso el chico no hace el problema que hable mucho, que tenga su carácter. Esos son problemas. Esos son problemas. Esos son maravillas. Pero cuando tenés un trastorno constante y complicado que no le das la tecla, porque hay trastornos que no... Bueno, una enfermedad o eso ya estamos hablando de cosas mucho más complejas. Pero cuando... Es algo que no sabes. El chico está bien, pero no quiere comer. Es de las cabezas y es del de... Menos mal que tocaron con uno, con alguien que sabía de ese trastorno. Muy... Mira, su madre lo sabe. No, esto es muy... Esto es complicado, es muy fuerte. Hoy cosa fuerte, el lunes fuerte. Hoy me encanta. Un señor con Alzheimer que le propone casamiento cada semana a su esposa con Alzheimer. Es la de... Es la de la película de Campanella. Abrazar a tu perro mejora el bienestar mental, Humberto. Campanella, ¿por qué no te haces otra película buena y... Y dejamos de tuitear. Y dejamos de tuitear y te dejas... Cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que quiera. La verdad que se ponga a ser chévere bueno haciendo... Pero con qué necesidad, pero diste que a veces uno tiene mucha necesidad de decir y exponer su pensamiento... Pero con bronca. Con bronca. Yo creo que él, por eso digo, que vuelva a ponerse a escribir, a soñar. Bueno, pero capaz que no tiene ganas porque tiene mucho odio. Quiere hacer una película de política. Chicos, no me hagan más a escribirles cosas a Claudio Villarruel con el odio Blasquez. Que parece que el chico lo tenía ya hecho. No, y quedamos... Al final no sabes quién. No, porque es un personaje de Carlos, pero resultaba que también había otro personaje. Hay cosas que... Que coinciden también. No es que estás inventando la fórmula de la Coca-Cola. A veces coinciden ciertas cosas y en el humor coinciden muchas cosas. Y nadie plagia a nadie, o a veces sí, pero en este caso no lo fue. Y acá coincidió que era el mismo nombre. El mismo nombre que parece que el pibe, que no sé el nombre, Fernández creo, Sebastián Fernández creo que se llama, dijo que lo estaba haciendo hacía ocho años. Bueno, mira, nadie lo conocía, que lo habías hecho, Sebastián Fernández. No lo habían dicho y Carlos lo... Y Carlos, o sea, que el que terminó siendo un plagiador fue Carlos. Plagiador es Carlos, pobre Carlos. Pobre Carlos, te digo pobre Carlos. Pobre Carlos. Qué situación. Igual el odio, nuestro el odio no tiene nada que ver con el el odio de ellos. Es otro el odio. Pero eso coincidió justo el nombre. Ese nombre nada más. Bueno, abrazar a tu perro ya sabes que te trae muchos beneficios, Humberto. Abrazar al perro sí que... Sí, son científicos de la Universidad de Colombia. Que Carlos le ponga el podio, el podio Blasquez. Ubicada en Canadá, documentaron la manera en que 284 estudiantes de grado interactúan con distintos perros de terapia. La actividad misma consistió en la división de los participantes en tres grupos. Bueno, cosas de la Universidad de Colombia. Claro, todas las universidades y los perros se han usado mucho también para, por ejemplo, niños con... Bueno, para las terapias. Terapias son buenísimas. Claro, son menos beneficiosos para... Bueno, hay los animales. La cantidad de chicos que, por ejemplo, tienen problemas que no pueden caminar y que van a andar a caballo. Que es maravilloso. Y le agarran y el caballo... Claro, y tienen una comunicación... La cosa me mata. Maravilloso. Es, claro, es un método seguro para reducir el estrés. De esta manera se descubrió que el contagio físico con nuestros perros nos ayudan en el bienestar social. Muy bien. Tampoco lo vuelva loco al perro, ¿eh? Qué bárbaro porque también hay que dejar de hacer de cuenta que todo se descubrió ahora. Ahora, como me lo pusieron el nombre petting, es el sexo sin penetración. Chicos, dejémonos de joder con... ¡No se hace un petting, rápido! Entonces, y si no sabes, y no estás allornado, vos te tirás a chupar. Ahora todo tiene un nombre, pero ya todos lo hemos practicado en algún momento. Esta práctica sexual está siendo cada vez más popular. Por eso después uno se queda atrás, porque te viene una generación... No, no, lo que pasa es que le pones un nombre a algo, porque si todo va a tener un nombre... Hacelo, hacelo. Y si no querés penetrarte, no te penetras. No hay que nombrar todo, todo el tiempo. Tampoco es que hay que penetrar todo el tiempo, tampoco. Bueno, pero es lo que me vuelve loca, que en las relaciones sexuales no todo el tiempo estás cogiendo, ni todo el tiempo estás chupándolo. La imagen es... Y de todo el tiempo, digamos, es lógico que haya una parte de sexo sin penetración. ¿Por qué tiene que dominarse de una determinada manera? En el sexo hay de todo, todo el tiempo. Es que, pero tal cual, y es parte del sexo también eso. Y es parte del sexo no tener penetración y estar haciendo nada, besarse, acariciarse, rozarse, y que no te la metan. Tal cual. O sea, y no tiene que ser que odies el sexo y la penetración para que suceda eso. Y hoy hice petting. Hoy hiciste petting de nuevo. Hoy hice petting. Muchos expertos dicen que ayuda a tener un momento placentero sin necesidad de tener sexo. Bueno, pero la gente muy grande, muy grande, muy grande, que ya, no sé, o están cansados y no quieren, tienen ese tipo de relaciones. Porque se tocan la mano, se dan besos, se abrazan, hay un cariño y un toqueteo con el otro, y una intimidad con el otro, que no necesariamente tiene que pasar por que me la metas. Claro. Ya no me la metas, Oscar. No, no, no me la metas. Está fuera, se está escuchando afuera, ponelo para que se escuche. Claro, me doy cuenta de que no las ponelo. Porque los perros, hasta los perros. Por tradición, pero no lo pongas muy fuerte, ponelo normal, como para que la gente... Por tradición, esta nueva tendencia sexual es asociada, esta nueva tendencia sexual es asociada. No es. Y así ayudar a liberar la tensión sexual. Todo esto hace llegar al coito. Hay que, sí, sin llegar al coito, claro, que es terrible ahí también, porque después te quedan un dolor de huevo que fue arrujísimo. Bueno, anda a ponerlos arriba de una... En té, es tibio. No, ponelos arriba de una cosa de hielo. Afresca. Bueno, generalmente son besos y caricias. Sin embargo, muchas parejas se arriesgas más a realizarse masajes eróticos y estimularse manualmente en puntos cercanos al pene de la vagina. No, ya me estás metiendo el dedo. Pará, ya me estás metiendo el dedo. No, si me metes el dedo... No, no, no va, porque dijimos petting. Los más creativos... Los más creativos experimentan con juegos sexuales como con ataduras. ¿Ves? Comidas afrodisíacas. Eso sí se viene. Hielo en solas sensibles. Hielo en solas... ¿Ves? ¿Ves que estoy en la mano? Al final me ayorno solo. Me gusta siempre el jornado. Solo, ¿eh? Porque no pregunto. Porque vas y porque te dejas llevar. Porque me dejo llevar. Cuando uno se deja llevar, el mundo es más fácil. Mira, una sola vez no me metí en una situación... Yo siempre daba chiquito. Ya era mayor. Pero estaba ahí y había un señor peludo, grandote, medio... Pero morrudo. Daba él más grande. Y nos miramos en el baño y él me dijo... ¿Querés jugar al papá, a la mamá y al nene? Y yo le dije sí. Y al otro día me fui. Cuando me dijo eso, al día me fui. Y dije, Humberto, no entres. A jugar a la papá, a la mamá y al nene. ¿Por qué no entraste? Porque yo tenía que ser nene. Era el nene grande. ¿Por qué no entraste? Porque no lo conocía mucho. Me dio una bronca porque podía haber estado confinado. Y hoy era morrudo el tipo. Capaz que quería ser la mamá. No, él traía a otra mujer. No sé, tal vez podía. Ahí ya se ponía mamá. Me interesa. Y yo el nene. Yo formaba una familia que en ese momento tampoco... Pero era para una noche. Era para un día. Noche, un día, lo que sea. Él me dijo, mañana nos encontramos acá en el mismo lugar. Yo no me fui vestido de Kiko. Que es lo único que faltaba. Con unos tiradores, pantalones cortos, una remera. Una remera y una... ¡Chusma, chusma, chusma! Una paletita. Una paleta. Humberto, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo y no lo dice? Hay cosas que te arrepentís, pero también le arriesgamos. La vida, el dejarse llevar. Este texto que leíamos en algún momento de Tamara Tenenbaum, de dejarse llevar en la noche, de los amigos nocturnos. Claro. De esas situaciones donde terminabas en cualquier lado, a cualquier hora. O sea, que pertenece a otra. Que hace conocer mucho del otro y mucho de vos. De vos. ¿Por qué vos también sabés dónde entras y dónde no entras? ¿Y qué te pasa con esa situación? A mí me gustaría verte vestido de Kiko en un baño. Pero genial, ¿no? Y con la calle iba a ser fuerte en la calle hasta llegar al baño, que después íbamos a ir a otro lugar. Y ahí se iban a la casa de alguien. Se vino vestido de Kiko. Ahí viene Humberto, escuchá. Mirá. Ahí viene. Vamos al baño, Humberto. Vamos, 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 vamos. ¿Por acá? Pase usted, después de usted. ¡Pase! No, no, no. Qué fuerte. Bueno, no lo hiciste. No, no, no lo dices, me arrepiento mucho porque podría haber traído al baño. No obstante, el considerar el término... Viste que yo no me guardo nada, les hubiese contado todo. Al considerar el término petting, a todas aquellas prácticas que no conlleven penetración, muchas parejas recurren a la masturbación mutua y al frotamiento. Al frotamiento, sí. No, es que no le hagas el nombre, chicos, déjese llevar y dejémonos de joder, por favor. No, es que el frotamiento ese viene, porque una cosa es frotar, 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 y después, si está muy caliente y... Y como la lámpara de Aladino, frotá, 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 si algo pasa. Muy caliente, acabó. Humberto. Porque pasó un hombre, se dio vuelta y dijo, le voy a contar bien cómo fue. Es que tenemos que ver ahí la reacción de verdad de lo que le pasa. Porque para nosotros es normal hablar así. Eso. Pero para la gente, evidentemente, no lo es. Y sobre todo en la calle, si vamos a pasar... En la calle alguien está diciendo, frota, frota. Bueno, yo deje la lámpara de aladero. A mí me decían mucho en los shopping, venía, entraba gente y nosotros teníamos que bajar. Nos estábamos riendo y teníamos que bajar porque entraba gente que no entendía nada. ¿Cómo era? Y en el shopping que ponían la radio en algún... Acá esto fue... Claro, hace mucho, pero tipo Rocampo... Y decían, si lo estábamos escuchando, pues en un momento tenía como que bajar. Porque alguien me decía, escúchame, ¿tenés soquetes de tal cosa? Y escuchaba, ¡de píjala! Chicos, somos tan modernos en todo y en eso no. Tenemos una modernidad en todo, en todo, nos ayornamos a todo, pero el lenguaje lo dejamos solamente para que sea cloaca, para que sea cloacal. Andáutelo a buscar en el sótano. Claro, dejáte de joder, no tiene por qué estar en el sótano el lenguaje de la calle. Saquemos el lenguaje a la calle. Claro, luchemos por el lenguaje. Bueno, tengo este señor que vive en una cueva hace dos décadas, pero igual recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID. ¿Por qué puede recibir? Están vacunando por todos lados, así que lo agarraron al de la cueva. Qué loco, dice, vive. Qué loco que una persona viva en una cueva, que haya decidido esconderse de la sociedad y que viva así. Esto es un pueblo en Serbia que no entiende el escándalo del señor que armaron los antivacunas e incita al resto de la población a recibir las inyecciones lo más pronto posible. Un hombre que vivió en una cueva durante las últimas dos décadas. Ah, 20 años en una cueva. Porque viste que la gente que uno ve, el marginal, no te digo el que no tiene plata. No, el que se margina. El que se margina a sí mismo y termina en la calle por, no sé, por problemas de alcoholismo, por problemas mentales, porque la familia lo dejó afuera, porque quedó solo. A veces quedan solos porque se muere la familia en un accidente. Vio a un accidente, no sé, la familia, y quedás hasta que resolvés en tu cabeza qué, pero cada vez resolvés menos. Te despojas de todo y te dedicas a vivir en la calle. Y cada vez es peor. No hablo de los que viven, de aquellos que no les queda otro camino. No, no del indigente. No del indigente que no le queda otro camino porque no tiene cómo, ni dónde, ni cuándo. El que algo lo trastornó. Pero que igual te trastorna. Pero claro. Ir en la calle no es normal, ni es lo que debería tener nadie. Y en el barrio norte había un hombre en la calle, pero la historia era, para los que conocían del barrio, que la familia se había muerto, la casa se había vendido, y él nunca más, ya no tenía la casa, y él quería vivir, entonces quedó viviendo en la calle. Y todos le decían, Carlitos, Carlitos, y le hablaban, y él hablaba, estaba muy en... Le había agarrado una cosa de la policía, entonces tocaba por telos eléctricos y decía, QSR, QSR, talcos, a las 3 de la mañana un miedo. Pero un día yo... Es Carlitos, gordos, acostate. Y yo un día dije, si no llego al teatro, al Paracultural, al Paracultural, entonces le digo, escúchame, le voy a hablar, yo quería ser como un... eran amigos del colegio, yo el triunfador, y él el que había quedado ahí, entonces, improvisado, medio arriesgado. Arriesgado, pero Paracultural, Humberto. Entonces le digo, escúchame, ¿no querés venir? Sí, porque yo soy medio actor, me dijo, ay, genial, y al rato, en dos crocs, se hizo, tatá, porque yo la policía que viene acá... Y ahí dije, no, 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 salí, salí, salí. Salí de acá. No, pero yo iba a poder dormirlo. Podría haber sido un experimento increíble. Sí, es como... Me perjudicaba, me perjudicaba yo. Me perjudicaba. A ver, ahí que se podía, porque podía haber pasado ahí, no sé. Sí, igual, hay gente que no tiene ningún... por lo general, hay algunos problemas, trastornos psicológicos ahí, por lo general. Totalmente, él agarraba el 60 que pasaba por ahí, y el colectivero ya lo conocía, lo dejaba subir, y se hacía dos recorridos enteros, que ellos iban a la ventana de atrás mirando todo. Ay, mi amor. Ay, te daban entre ternura, y lo ayudaban, ¿eh? Que es tremendo que no haya en esta ciudad o en este país, capaz que en otros lugares los hay, yo desconozco, lugares donde puedan ir bien, ¿no? No, encerrados en situaciones, este... Viste que hay una cosa en la mitad, que no estás loco para meterte en el Borda, o en el Boyano. Claro, no sos peligroso. No sos peligroso, pero que no tenés... ¿Qué va a ser, una casa, un asilo? No, y otra vez volvemos... Yo no sé qué lugares hay, hay lugares, pero no hay tanto. Hay lugares y te ven a buscar, pero también eso... Pero eso es por un rato. Y volvemos a eso de las leyes que hay, nadie puede obligar a alguien a meterlo en un lugar, no lo pueden... Yo cuando estaba viendo a la beba, cuando te colabas la beba, venía acá, la beba le pusimos porque venía y pensábamos que era una mina que se había cogido el bebé, una grupi del bebé. Nosotros creíamos que era una... Le inventamos, siempre nos inventamos. Le inventamos su historia. Como nuestro mechizo. Que era la grupi del bebé, claveíamos, pero no, venía bien, o sea, venía siempre, se paraba en la puerta, venía un rato, media cambiada, limpia, bien, y venía a la mañana a esperar a los que salieron de la radio. La beba. Y hasta que nos dimos cuenta que no era una grupi del bebé. No. Y la beba un día se quedó otro poquito más, y se quedó otro poquito más, y después trajo una bolsita, y después vino acá y se sentó acá, y se hizo rancho. Y te pedía, viste que le pedía un café, florcita, le comprabas un café, le comprabas una pizza, le comprabas... ¿Quería una contención de alguien? Claro, pero se iba de la casa porque vivía con su mamá. Y creo que no la aguantaba la mamá. Y nosotros trajimos, mandamos a buscar a la gente... Mandamos a buscar a la mamá. No, 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 trajimos a alguien para ver si la podían llevar a algún lugar para que no durmieran la calle. Sí, ¿cómo era el número? Era el... 148. 108. 108. ¿Qué? Vinieron... Vinieron al toque, y la verdad que después nos dijeron que si alguien no quiere ir, no podés hacer absolutamente nada. Pero debería haber, digamos, seguramente hay, ustedes nos van a contar, porque ustedes saben mucho más personales. Centros de día de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué haces a la noche? No, no, y también hay lugares donde la gente va a dormir. Sí, pero es un rato, siempre tenés que ir, no te quedes ahí para toda la vida. Hay algunos donde te podés quedar, yo conocí uno en La Boca, que hay que la gente como que tiene su espacio. Claro, pero por ejemplo, la gente de la calle no se va a esos lugares a dormir porque le sacan el lugar de la calle. De la calle. Porque pierden esa esquina o ese lugar. Y no pueden llevar sus cosas, que a veces tienen... Colchones, bueno, pero pierden el lugar en la calle que ya están acostumbrados, que están acostumbrados. Estoy hablando desde un lugar absolutamente... Despojémonos de todo lo que sea la miseria que lo lleva a esta gente a vivir en ese lugar, porque miseria no es solamente no tener dinero y no tener... O sea, miseria de la familia, miseria de no haber hecho un tratamiento en su momento. El abandono que cada vez te lleva a abandonarte más. El abandono que abandonás cada vez más y lo económico, por supuesto, todo atravesado por lo económico. Pero hay una cuestión mental ahí que no está pudiendo ser resuelta. Pero por eso mismo que hablábamos la otra vez, esa cuestión de las leyes que hay, donde... Porque si vos antes agarrabas a una persona y decías, bueno, la tratás por lo menos. Ahora, si la otra persona dice que no, no se puede. A mí esta gente... Pero está bien que el tipo tenga la autonomía de tomar esa decisión. Claro que sí. Sí, que no, está perfecto. Igual estoy pensando, por ejemplo, en tipos tan conocidos como, bueno, ahora... ¿Cómo lo salva? Algunos que se dedican a la política, centros de... La gente que se dedica a lo neurológico, no sé, estaba pensando tipo man eso. Debe haber... Tendría que tener, hacer como... Un centro. Un centro que no sea solamente para los que pueden acceder y pagar y con guita, mejorar la vida de alguien. Porque si no tenés guita, no vas ni a las buenas hoteles de catarata, ni a mejorar la salud mental, ni nada, no hay manera. Y tendría que haber unos centros donde se puede... Poderlos y yo desconozco, por eso abrimos la puerta para que no lo cuente. Y donde puedas tener esas cosas, tengas especialistas que hagan... Todo es plata y poner plata. La gente prefiere invertir en hacer... En departamentos. En departamentos. En departamentos de costanera. Ah, ya está. No voy a hacer. A mí que cada uno se ocupa de sí mismo, ¿viste? Yo no me puedo ocupar toda la vida. Les damos un plan social que también quieren que les mejoremos la vida. Bueno, yo tenía uno, no lo conocía del todo, que vivía en una camioneta. Y vivía en su camioneta, ya hecha mierda la camioneta, estacionada en una parte de la cuadra, porque en realidad era alcohólico y la familia lo había echado. Y entonces terminó viviendo en la calle. Cada uno le alcanzaba un plato de comida, le alcanzaban esto, y así vivía. Y se acostumbraban a eso. Y así vivía, y te acostumbra... O sea, ¿viste que uno se acostumbra a todo? Pero digo, claro, eso qué fuerte, porque ahí sí, si hay un tratamiento, un tratamiento que se puede decir al, no sé, alcohólicos anónimos, podés hacer un montón de cosas, volvés, podés reincorporarte y podés volver a tu familia, pero si nadie lo ayuda, no es imposible. Claro, pero pasa que a veces si no tenés la economía como para hacerlo, ¿cómo haces? Es imposible, por eso. No, no, nada, vas por el tobogán cada vez peor hasta taparte en la miseria. Y yo decía, la otra vez que vi también una persona así como indigente, pero ya abandonada en la cosa, y toda, viste, con problemas en la piel, y se rascaba, y yo digo, ay, cómo, viste, cómo se puede hacer. Ahí sí habría que ver cómo uno podría, como sociedad, decir, llamo a tal persona a ver quién le puede aunque sea ayudar un poco. Bueno, capaz que hoy hablando un poco acá, empezamos a encontrar lugares donde uno puede llamar, donde puede estar, donde puede reunirse. Y que todos podamos ayudar en esas cosas. Y que todos podemos ayudar de alguna forma, ¿no? Porque está bueno también, a veces el desconocimiento no te permite dar cierta información. Pasás y lo ves y seguís de largo. Ay, por favor, pasar, ver y seguir de largo significa que el otro es invisible. No invisibilicemos, no invisibilicemos porque, bueno, ese es un tema que nos hace a nosotros también peores personas. Sí, claro, no queremos ver esto. Y si no ves, bueno, tenés un problema vos también. Tenemos algunas cositas para el día de hoy que las vamos a ir compartiendo. Bueno, este señor que vivía dentro de la cueva, este señor, 20 años, luego de donar todo su dinero a la comunidad local para financiar la construcción de tres puentes hacia la ciudad, renunció a la vida en civilización. Donó toda su plata para hacer puentes y se fue a vivir a una cueva aislada en las montañas serbias. Ahí pasó los años sin nada más que heno como canma, una vieja bañera como retrete y animales como compañía. Libre de su antigua vida, que le parecía una molestia, ahora vive principalmente de hongos y peces que capturan un arroyo local. Sin embargo, dado que varios de sus animales fueron asesinados por un lobo, comenzó a caminar montaña abajo cada vez más, en busca de comida y de recursos. En uno de sus viajes, uno de los habitantes del pueblo le hizo la surreal revelación de que el mundo se encontraba sumergido en una pandemia de catastróficas consecuencias hace más de un año. Al poco tiempo de enterarse del increíble suceso, Petrovic, el hombre del que estoy hablando, asimiló la información con rapidez y a pesar de ser el ejemplo más extremo de aislamiento social, decidió protegerse. Se vacunó. Los hombres de 70 años, el hombre de 70 años expresó que no entiende el escándalo que han hecho los antivacunas y las personas que dudan de las inyecciones y recibió su primera dosis a la primera oportunidad que tuvo. Quiero recibir las tres dosis, incluida la extra. ¡Vengan a mi cueva y vamos a hacer una fiesta! Instó a todos los ciudadanos a que se vacunen y todos y cada uno de ellos. Mirá que este podría ser un ejemplo de los que podría decir, no, si yo no estoy con nadie y no veo a nadie. Chicos, ¿qué me importa? No, pero aparte bien de salud, salud bien. Bien. Desde entonces Petrovic se ha mudado más cerca de la ciudad creando una choza, aún a una distancia significativa de la gente, y se alimenta a sí mismo y a sus mascotas mediante donaciones de alimentos y asistencia social. Petrovic se retiró a la montaña boscosa de Staraplanina, en el sur de Serbia, buscando alejarse de una vida que describió como éctica. Yo no era libre en la ciudad, siempre hay alguien en tu camino, se discute con la esposa, los vecinos o la policía, explicó el anciano. Acá nadie me molesta. El viejo malarriado. El viejo me quedó con los perros. Es que la verdad es que llega un momento que uno se da cuenta que tiene que vivir más alejado de toda la gente. Acá se fue al extremo, pero muy bien, porque dijo, bueno, vamos a ver cómo hago para vivir así. Pero no está totalmente solo Petrovic. Está acompañado por una fiel compañera, Mara. Una jabalí adulta de 200 kilos. Que rondea por su casa y se acerca cuando quiere comer manzanas. Que el hombre le ofrece de su propia mano. Petrovic la encontró hace 8 años cuando aún era bebé, atrapada entre los arbustos. Ella es todo para mí, la amo y ella me escucha. No hay dinero que pueda comprar algo así. Una verdadera mascota, dijo él. En su pequeña cueva, con cama de paja y techo de piedra, Petrovic disfruta de la vida, lejos de las obligaciones de la civilización, especialmente lejos del dinero. Mira, porque tiene 70 años, él se fue a los 50, entonces. Estoy a tiempo. Dijo, el dinero es una maldición, hecha a perder a las personas. Creo que nada corrompe a la gente como el dinero. Ojo con Petrovic, ¿eh? Muy bien, me gustó. Interesantísimo la vida de Petrovic, que él la pudo llevar a cabo. Que la pudo llevar, no, y que donó todo lo suyo y después se fue a ese lugar a probar, porque a veces decís, no, no lo aguanto. No, no, imagínate, lluvia, frío, a la intemperie, quiero ver algo en Netflix. Me hiciste acordar ese reality, que hacían que mandaban a dos a mitad de la selva, a nada. Ahí todavía, no sé qué, al desnudo se llama. No sé qué, al desnudo, que los pican todos. Una porquería, todos picados, con una mochilita. Yo no aguanté mal, ¿no? No, no aguanto. Aguanté un poquito después. Una porquería, chico, no, no. Así ya no voy a jugar a nada. Había, estaba en concha dándole cosas. Y él estaba... Estaba en concha lavando pañuelos. No, haciendo con una piedra para una chispa, y le llovía mucho. Y él dijo, no, quiero irme, quiero irme. El poder mostraba más que la mujer era más fuerte. El otro no contó ni dos días. Y ella así, en concha iba y agarraba una serpiente, y comía, y el otro... Ni había buscado palitos, porque llovía mucho. Ah, no, yo no le voy a comer la serpiente cruda. Es que le gustan, no le gustan. La sacaba así, la conía así. ¡Ay, qué asco! ¿Por qué esa gente? ¡Qué necesidad, Titina, de hacer eso! ¿Vos la viste? La viste, la sobrina. ¿Vos sabés que está la sobrina de Elba? La sobrina de Elba. Pero está en un reality. Está en un reality. De nuda, de nuda. Sucia. Con otro en pito. Desgrineada. Que no la ayuda en nada. Con los pelo, todas llenas de monedas. Sucia, mal. Está toda picada, y los nenes están acá. No sé, a mí me da una lástima. Yo no sé qué le pasó a esa chica. Era una chica bien, si la familia le ha dado todo. Le dio todo, pero ella tenía un carácter. Era difícil. Independiente siempre quería. Y a la vez, en concha, paseando... Tengo las direcciones de los hogares y de los refugios, que hay distintos, y se pueden... Yo no sé... Tengo las direcciones y todo lo demás. Hogares y refugios. No hay tantos, para la cantidad de gente que está en la calle. Si ves a alguien en situación de calle, llama, dice, al 108, los hogares de tránsito y refugios tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Eso. De esta manera ofrecen albergue, comida, atención, elementos de aseo, tratamiento profesional. Además, las personas cuentan con lockers, con candado y un espacio para almacenar pertenencias voluminosas de forma segura. Ah, mira, ya cambió eso. Acá esto, ¿eh? Los destinatarios a esto son hombres solos de 18 a 60 años y mujeres de 18 a 60 años solas o con hijos menores de edad. ¿Y qué hacemos con el más viejo? Con el más de 60. Y debe tener otro lugar, no sé cómo no. Bueno, ahora vamos a buscar todo eso. Y sabés que también lugares donde, para las cuestiones más complejas de la cabeza, cuando vos no tenés, viste que hay gente que está más complicada. Que no puede estar en el mismo lugar. Porque, bueno, paradores de ingreso directo, parador en el retiro, esto es para hombres, en Gendarmería Nacional 522. ¿Es una dirección, Gendarmería Nacional? Sí, sí, es una dirección. Bien, y tiene un número de teléfono, que si yo no creo que la gente, bueno, que para aquellos que puedan llamar y preguntar y hacerse, atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. 4-8-9-3-2-1-8-2. 4-8-9-3-2-1-8-2. Es para la gente de la calle. Yo no creo que si vos querés sacarte de encima tú a un familiar, le puedes llevar ahí. Me dejó acá, te estás cobrando la jubilación, no me hizo firmar todo. Qué horrible, boludo. En un lugar ahí, porque le dices, ay, está loco. Bueno, claro, esas cosas. Es que la gente con una jubilación, si vos sos solo, si vos sos un viejo solo, no, de verdad, si vos sos una persona sola que vive con tu jubilación, no podés. No hay manera de que puedas. No hay forma. 20 mil pesos con una cosa. No hay forma. O sea, está pensado, pero tenés que vivir siempre con la ayuda de un primo, un hijo, un pariente, un amigo. Un nieto. Si no es imposible. Bueno, pero qué amigo tiene. Amigo está en la misma situación. No, si yo por eso estoy, no lo largo para nada a Damián Betular, porque yo le dije. Ojo con los amigos, claro, elijan buenos amigos. El otro día comiendo me dijo, ay, yo lo voy a terminar cuidando. Te va a cuidar él. ¿Qué querés? No sé, las tortas las que hacían, las sin gluten. Ahora comés sin gluten. ¿Qué querés? Bueno, tenemos otro lugar que es el parador Bepo Gessi, que también es para hombres. Es más Antonio 2970 y el teléfono es el 4911 4966. 4911 4966 también. 24 horas, 365 días del año. Tendría que haber números más rápidos. Claro, más fáciles, loco, déjame de joder, hagamos las cosas fáciles. Así parecería hasta simple todo. Es que en realidad es el 108 el número en el que te derivan a los distintos números. Claro, está bien. No, pero yo te digo, parador Azucena Villaflor. Ahora hay dos para hombres y uno solo para mujeres y niños menores de edad. Que es en Piedras 1583. Piedras 1583. Y el teléfono es el 4362 4478. 4362 4478. Yo, atención, las 24 horas, los 365 días del año. Hay poco para mujeres y niños, ¿eh? Hay más para varones siempre. Y sobre todo un lugar, porque estos son lugares solo para poder... Para asearte, que está... Y que está más o menos bien. Yo la otra persona que vi el otro día, que estaba realmente como mal en el cuerpo. Alguien lo tiene que cuidar. Eso que va a un hospital primero. Y supongo que era un hospital. No, no, ahí hay asistentes sociales, profesionales, los atienden y ahí se ocupan. Ay, Dios, bueno, hay que ocuparse del otro. No dejemos de mirar a los demás, porque la verdad que... Miremos, cuando vamos. Hay una vida que está pidiendo ayuda y que uno no se da cuenta. O sea, si te haces el pelotudo... Y la verdad que eso te convierte en una persona de mierda. Y es verdad, cada vez es peor. Che, las 9.56 en la República Argentina. ¿Empezamos? Sí, empecemos. Vamos con la B, la Puerca. Estamos en el 116404715. 116404-115. ¿Sabés con qué empezamos con el viejo? ¿Con cuán? Con vos. Porque le va a cuidar de tu lado. La cabecita despierta. Orgullo de tu mamá. No.